La Organización de Estados Americanos renovó el compromiso de esa instancia por el respeto a la libertad de prensa en el hemisferio. Como se ha dicho en la agenda de hoy, la libertad de expresión es clave para avanzar hacia una democracia más estable, participativa, porque sin ello sería imposible que los demás elementos democráticos estén presentes. Por ese motivo, la libertad de expresión se considera una condición fundamental para la existencia de las sociedades democráticas. La relación existente entre lo que es el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la preservación de la democracia como valor central es importante y por lo tanto está presente en los diferentes instrumentos del sistema interamericano, en particular en lo que es la Carta Democrática Interamericana aprobada en 2005 como manifiesto que reconoce la democracia representativa como la única forma legítima de gobierno en la región. Artículo 4 de la Carta Democrática menciona entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la libertad de expresión y de la prensa. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de forma elocuente que la libertad de expresión es piedra angular sobre la cual recae la existencia de las sociedades democráticas, indispensable para la formación de la opinión pública y también es una condición sine qua non para el desarrollo de gremios, sindicales, partidos políticos y de forma general aquellos que quieren ejercer influencia sobre el público. En breve es el medio por el que se le puede informar a la comunidad para que ejerza sus opciones. Una sociedad no bien informada no es una sociedad. El relator de la CIDH por su parte resaltó su preocupación por los marcos legales que están atentando en contra del libre ejercicio de la comunicación. Queremos ofrecer una conversación pertinente que coincide con un momento agudo y difícil para la humanidad al que le preceden riesgos ciertos a la vida democrática y que nos hemos propuesto enfrentar. Esos riesgos los sufren millones de personas y se acentúan con esta pandemia. Yo quisiera decirles que el escenario es más promisorio, pero si lo hiciera sería irresponsable con los derechos humanos y las libertades civiles que ciertamente están en juego en nuestra región. Como resultado de la octava cumbre de las Américas, en la distancia que nos precede en Lima, se aprobó el compromiso de Lima de gobernabilidad democrática frente a la corrupción y un conjunto de mandatos y medidas concretas para prevenir y combatir la corrupción en nuestra región. Entre esos mandatos yo quisiera destacar uno, que es el mandato 23 relativo a la libertad de expresión y abro comillas, dice, proteger el trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción de manera consistente con las obligaciones y los compromisos internacionales sobre derechos humanos, incluida la libertad de expresión. Luego estamos en este punto recogiendo parte de las conversaciones previas de cumbre. Marcos Medina, Noticias 12.